Si tú quieres ser un habitante de este mundo nuevo, dilo ya. No importa el color ni tu religión, seas tú del campo, la gran ciudad. Levanta tus manos, muévelas al viento y con gran aliento grita por favor. Busco gente, quiero niños juguetones, de sonrisas e ilusiones. Con su pancita llena, con sus maritas al viento. Hoy, que no conozcan las guerras y que sueñen cada noche algo hermoso. Busco niños, busco gente. Busco una mano amiga y unos ojos más humanos. Gobernantes muy honestos y más pueblos como hermanos. Busco y compro tu sonrisa. Si te encuentro por la calle, tú eres ese hermoso ser. El que habrá de construir un mundo que su moneda sea el amor. Busco gente, busco gente. Si tú quieres ser un habitante de este mundo nuevo, dilo ya. No importa el color ni tu religión, seas tú del campo, la gran ciudad. Levanta tus manos, muévelas al viento y con gran aliento grita por favor. Que todo el mundo está invitado y el primer paso empieza por mí y por ti. Creemos que por estar enamorados o porque nos gusta el cuerpo de mi pareja. No, pues con eso es suficiente. Queremos tanto a la pareja. Pero crecemos todo es de más. No somos sinceros porque a veces lo único que queremos es sexo. Así se llama eso y en vez de decir, oye, lo que quiero es sexo y no va a pasar de ahí. Si lo digo así sinceramente, me van a mandar por un todo rapidísimamente. Cuando uno se enamora está capaz de cualquier cosa. Pero sí, definitivamente, cuando también uno dice, no es lo que no esperaba. Si hay un, no sé, cierto, cierto, sin sabor en la boca. Por eso dice, las parejas o los matrimonios nunca dejan de conocerse. Porque vas estudiando ideas de forma de vida. Una persona no la podemos conocer en muchos días, ni en tres meses. Será el tiempo el que poquito a poquito nos ve a conocer y nosotros nos vemos a conocer. Aquí les recomendaríamos que tuvieran calma y que no se hicieran ilusiones antes del tiempo. Hasta que realmente conozcan a la persona y que ya puedan tener un movimiento más fijo. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Les parece bien? Porque son un montonado. Perdónen que no nos ampliemos tanto. Tenemos media hora. Ok. Nada más. Pregúntelo si puede. ¿Por qué al hombre, dice Toñita Díaz, Toñita, hola, ¿cómo estás? De Tehuacán, Puebla. ¿Por qué al hombre se le hace más fácil abandonar su lugar y su familia cuando encuentra a otra mujer? Digamos, la novedad. No, no, no. No, no, no. A ver. ¿No puede repetir la pregunta? No, no, no. Es inútil que vuelvan. No, ya fue, ya no es. Es que buena pregunta. ¿Qué la hacha? La pegamos a la que sí. No, no te creas. Digo, yo pienso que todos tenemos una forma de ver las cosas, ¿no? Cada quien, cada cabeza es el mundo. En lo personal, no hay como enfrentar la realidad, ¿no? El hablar con la gente, el ser honesto, ser sincero. Si algo se termina, hay que decirlo. Yo sé que es doloroso porque eso de la relación de pareja, y más cuando ya hay familia, es muy, muy, muy doloroso. Yo pienso que son de las cosas que más se sufren, que más se duelen, que más lastiman, y no solo los adultos, sino los menores. Creo que esa parte de repente, a veces somos muy egoístas los adultos y no pensamos en ellos, con estos actos, o a través de ellos damos en vez de que no pensamos. Y, pero, vamos, creo que mi recomendación, no muy lo personal, digo, yo espero no beber de esa agua porque debe ser muy, muy, muy pesado. Pero sí hay que hablar. Cuando algo ya se termina, cuando ya no está funcionando y solo se está causando una danza, es bueno terminar y cerrar un ciclo. Digo, ese es mi caso. Así lo veo yo. Así lo intentaré vivir. Repito, ojalá y no pase por ahí. Más sin embargo, creo que no es el caso de todos. Bruno ya se ha ido varias veces. No, 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 él también tiene su experiencia. No, como yo, me vas a entender. ¿Se puede hacer algo antes de terminar una relación de pareja? Híjole. ¿Se puede hacer algo? Bueno, yo ahorita, en mi caso, ahorita yo, como dicen, estoy, yo estoy con mi esposa en moda novia. Todavía Llevo dos años de casado Pero sí, y ahorita Tengo Dos bebés Y sí, es complicado A veces también hay problemas Hay diferencias también, pero Pero yo pienso que Que sí se puede, o sea Como dice Rogelio, hablar Las cosas como son Decirse las cosas como son Tener el valor de decirla Hay mucha gente que Hay mucha gente que no piensa igual Y es como dice la pregunta, pues, ¿por qué Cereza a los hombres tan fácil? A lo mejor fue el caso de Pequita, ¿verdad? No, todos son así Pero también, también hay casos Ahorita porque es una mujer, pues Hay casos también Los hombres también Hay casos de los hombres, yo pienso que ¡Muchos! Que también es parejo Gracias, vamos a ir con Blanca Ávila Desprendió el cerro De Puerto Vallarta Porque Ella pregunta ¿Cuáles serían las bases para tener Un buen matrimonio? Javier, ¿cuáles serían estas bases? Y Se están yendo las preguntas Muy ligeras Creo que El fondo es más Más complejo, más complicado Yo decía Primero conocerse a uno mismo Y conocerse a uno mismo ya es Muy complicado Saber que uno es cambiante Y le ofrece a uno la oportunidad De ser claro en la comunicación con otra persona Y decir Te quiero Por este momento Me encantas Pero Debes estar segura Que el día de mañana Voy a cambiar Mi forma de ser Si Debes estar segura De eso Será porque tú Te conoces a mí mismo Cuando te conozcas A ti misma Entonces Me entenderás Habiéndote entendido tú Sabrás Entonces Que los seres humanos Somos seres que cambiamos Rapidísimamente Y no podemos ofrecer Por un momento determinado De emoción Es Tomando una vida No es posible Yo tengo Algo que Decirles Que es muy importante Y Tal vez en algún momento Aquí lo pongamos A prueba Para ver Con contundencia Qué es lo que nos pasa Y por qué Sufrimos tantas decepciones En el matrimonio Por qué El matrimonio No puede persistir Mira Les voy a decir algo Que pasó con mi mamá Y mi papá Mi papá Una persona Violenta Que maltrató Muchísimo A mi mamá Y mi mamá Solamente aguantó Porque Le dijeron Que era su cruz Y había que aguantarla Hoy Ya no es así Pero Tampoco debe ser La violencia Como decía Rogers Si algo se terminó Se terminó Yo digo Es que Nunca empezó La verdad es esa Nunca empezó Nunca realmente Nos hemos conocido Ni nos hemos dado La oportunidad De conocernos Personalmente Entonces Tal vez por ahí Lleguemos en algún momento Y hagamos un experimento Donde podamos Aclarar Todas nuestras dudas Ok Vamos a ir Entonces poco a poco Profundizando En el hecho De que Si una persona No se conoce Esto quiere decir Que no sabe Por qué hizo Lo que hizo Cuál es el fondo Que la movió O a llorar O a insultar Y si no conoce Esa parte Pues evidentemente Que menos va a entender Al otro Si por sí mismo No entiende Lo que le pasa A ver Ale ¿Tú has sufrido Algún desendaño amoroso? No No, todo bien Qué buena morada El otro día Por ahí En el Face Dijiste Que sabe qué Que se había alargado Y que Pero que tú estabas Este A ver Ale ¿Cómo estuvo esto? Por no Por no Y es que el punto Empieza por ahí De ser honestos De ser honestos O sea Si No Es que si no hay honestidad Este Pues difícilmente Se da Bueno Tanto como Desamor Yo creo que no Este Pues lo que decíamos Bueno Lo que decíamos Es bien Desamor No por amor Por amor Este Pues como todo Siempre hay Hay diferencias Entre Entre la pareja Y entre todo ¿No? Con los compañeros De trabajo Con Con todo el mundo Y yo creo que La cosa es Saber Llevar las cosas Con madurez Y como decía Rogelio Si se acabó Pues se acabó Y Y no pasa nada O sea Tener las dos partes De madurez De saber entender eso ¿No? Si yo ya no lo quiero Pues ¿Qué estoy haciendo ahí? O sea Mejor hablarle claro Y Dilo 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 Y entonces A ver Arturo Y tu experiencia ¿Cuál ha sido en ese sentido? ¿Qué significará? ¿Por qué insiste Javier Tanto en que conviene Conocerse a sí mismo Para luego Entonces las cosas Funcionan mejor En la pareja O incluso se termine Si fuese el caso Tratando de agarrar El hilito A ver Nací De lo que me acuerdo Es de que estaba Niño Y ya le andaban Dando Este Los perros Como dicen A A una chiquillita Era de por allá Y ¿Y cuánto tendría? No sé Tres, cuatro años Pero me Estaba tan bonita La niñita Que Pues me enamoró Y en ese tiempo Me podría casar ¿De dónde nació? De que me gustó Me gustó Y luego La gente me decía Ándale Ándale Tienes que Este Conquistar A una A una mujer Y tienes Y tienes que tener novia Ya estás Siendo Mayorcito Este Nueve años ¿Sí? Tienes que tener novia Y en la escuela No Estaba bien No Con las cartitas Empezaban con las cartitas Y pues era algo muy bonito Son las primeras Pensamientos Que 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 tenía Que el hombre También Este Se miraba bien De que podía tener Una Dos Tres Cuatro Novias Ah Este O sea Salió bravo Salió bueno Es el hijo Es el hijo O sea Entonces Nace desde ahí En el Si Tú tienes Una O dos O tres O cuatro O cinco Mujeres Pues se destregó Te miraban bien Los amigos Tu papá Y así Así vas Creciendo Ya estaba Más Grandecito Como dicen En mi pueblo Más Verifoncito Y este Y entonces Ya mirabas A la A Muchas Muchachas Porque Como que tenía Aquí en la mente Que si tenía más Dos o tres Era más Fregor Y bueno Y pues a mí me gustaba Una y otra Y otra Y otra En un grupo Desde los trece años Entonces Bailes cada ocho días Y donde sea Había muchachas Y muchachas Y muchachas Y muchachas Y ya era la conquista Del baile Como andan ahorita Todos desesperados Este Y bueno Pero yo estaba joven No como ustedes En aquel tiempo Tenía trece años Entonces a ver El punto es Marcos Me dicen Que si tengo Muchas novias Es bueno Es muy bueno Y crezco Con esa idea Y luego Pues que te tienes Que casar ¿Por qué o para qué? No Pues es que un hombre Tiene que casarse Para que tengas hijos Ah caray Entonces este Bueno Me caso Me caso Este Y en aquel tiempo Lo mío Era más difícil Porque si no te casaba Pues no tenía Relaciones Con la novia Cambio Cambio De hace unos cuantos años Ahorita Ahorita es Este Muy normal Que se conocen Y van Y pues se conocen Sexualmente Bien, mal No sé Pero ahorita pasa Sí Hace unos Veinte años No era así Era diferente Sí Entonces ahorita Este Como que no sabemos Bien para qué Estamos desorientados Como para qué Quiero Una pareja O sea ¿Cuál es Cuál es la idea? Hay mil 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 Maneras De cómo ven Para qué casarte Para qué tener una pareja Para vivir con una pareja Como que no hay un Este La razón A ver el motivo A ver para todo el planeta El motivo de que se casen Es este Como que no está ¿Sí? O sea No hay No hay ese motivo Claro Todo el mundo Unos Por calientes ¿Sí? Porque andan Que se quema Este Y en ese momento Como dice No es que siempre Hay una Canción que dice De De la mosca Como dice Es fácil decirte quiero En tu cama blanda Es fácil entre tus piernas Jurarte amor Sí O sea Este Al entre las piernas Me quieres Te amo Te adoro Te 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 Esa es la calentura Y pasa mucho ahorita También es al revés ¿Eh? No lo más uno de hombre Te acabo de mencionar Claro No, no, no Claro Me lo han dicho muchas veces Y yo te vas boca Claro Entonces El punto uno es De que una es la calentura O sea La calentura Tiene un Un Peso Muy importante ¿Sí? Porque así es Ahorita Si Tantas Muchachitas Eh O porque le gustó Mularlo de tal Pues yo voy Y me lo he hecho Y no tratan De De atraparlo A veces Como la canción Que grabaste De Ah por cierto Era tuya ¿No? Este De mamá soltera Bueno Entonces es la calentura Es de que cuando Cuando nací Me dijeron Que pues si tenía Dos, tres viejas Este Estaba bien Eh Yo porque tengo Pues más años Que todas las muchachas Que me lo están escuchando Ya llovió Pero era eso Si tienes muchas mujeres Eres fregón La calentura Y no sé ni pa' qué Este Realmente O sea Que supiera Para qué te casaste No Tienes que tener hijos Pero la conciencia De eso Como que no la tenemos Entonces Ya llevamos eso Y lo otro es De que Pues nadie nos dice Es que es bien diferente O sea Es diferente Y son diferentes Ahorita por la calentura En el tiempo Cuando yo iba a noviar Pues era una hora al día Ibas este En la noche Y pues ibas ¿Dónde vas? Pues vamos a calar Este Era una hora Hora y media Y ya Te conducías una hora y media Al día Cuando te casas Pues ya son las 24 horas No te conoces Si Yo en mi caso Es eso creo mucho La calentura Y que no sabemos Cuál es el asunto ¿Quién nos podrá decir? Cuál es el asunto De la relación De la pareja ¿Para qué es eso? ¿O para qué? ¿Por qué no Vivimos en unión libre? O sea Acá aquí en todo el mundo Este Estamos a gusto Si estamos a gusto Esto va a durar Mientras Nos entendamos Ya no nos entendemos Pues ya hay que quede Si desde un principio Así lo llevamos Yo creo que podemos durar más Porque resulta que van Te casan Ya con la firma Ay mendigo Ahora si ya eres mío Y con esto O sea Con esa firma Ellos se sienten dueños El uno del otro Y nomás que hagas esto Y no te salgas Y yo soy tu dueña Yo soy tu dueño Y Con la firmita Nada más Entonces Algo pasa Pues hay mucha desorientación No sabemos Ni qué Ni qué caramba Se esté pasando En este planeta Yo no sé quién Hizo eso De que De que se casara la gente Cuando nació ¿Quién los obligó? O sea ¿Quién los obligó A que nos casáramos Y que teníamos que vivir Forzosamente así? ¿Quién hijos del demonio fue? Por favor ¿Quién los obligó? Tiene el micrófono Arturito Por favor Yo lo único que puedo decir Es que si Y se conocieron Y se conocieron Y empezó el amor ahí Porque cuando termina Lejos de maltratarse O de faltarse al respeto Porque no terminaron igual Como civilizadamente ¿No? Pero de veras Es cierto O sea No se vale Que terminemos Este De mandar Nuestro respeto Si pasó bonito Todo ¿No? El único que puedo decir Que ojalá Este Todas las parejas Este Terminaran Bien Una relación Y no Este Cosía Que se golpean Este Falta un montón de cosas Y pues De nosotros no ¿Verdad? No De verdad que al contrario Hay una gran amistad Y este Pero si veo que En las parejas En los matrimonios Pues ya Este Y O Los noviazgos Va el novio Y la maltrata O la hace quedar mal O la quiere quemar En face O sea Muchas cosas Que hay Y no se me hace justo Creo yo Que tiene que terminar Bonito Y recordarla Si terminó Recordar a la pareja Como debe ser Bonito Como empezó Solo para Aprovechar la oportunidad La calentura No es Natural Por supuesto Que sí La vamos a pasar Por alto Creyendo Creyendo Que es cosa Que no debería existir Existe Y es Poderosísima Y qué bueno Es decir Contra ella No podemos Se han Puesto normas De convivencia Y no van Y no van Entonces Debemos terminar Por aceptar Que por encima De la naturaleza Nosotros No podemos Y aparte Que de ahí Venimos Esa fue la oportunidad Para que nosotros Existiéramos No podríamos Agradecer Que exista La naturaleza Obligándonos Claro Y entonces Aquí el detalle Es que no nos Conocemos Yo quisiera Hacer un ejercicio Si me lo permiten Con ustedes Me voy a Parar un momentito No sé Si puedan La cámara Pueda tomar La cara De ellos Les voy a pedir Que cierren los ojos Un momentito Piensen O recuerden Algo agradable De lo que sea De lo que sea Por la pared Cuando su Cuerpo Cambie Sintiendo Distinto Abre los ojos Recuerden Algo agradable Abre los ojos Bien, eso existe Si pudiera notar El momento en que cada quien abrió los ojos fue en tiempos distintos ¿Esto qué quiere decir? Que reaccionamos en momentos diferentes Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué recordó, por supuesto que va a ser diferente Reaccionamos en momentos diferentes Eso es contundente como para entender que no podemos buscar pareja Bueno, perdón, si podemos buscar pareja No podemos tener pareja Porque somos distintos Reaccionamos, pensamos y vivimos en momentos diferentes Como si fueran dimensiones muy lejanas unas de otras Pero esto se sacó Nos crea la ilusión de que estamos cerca Mentalmente no estamos cerca Y esta es la comprobación de que es así Tratamos de acercarnos bajo la comunicación verbal Pero la comunicación emocional vive en tiempos diferentes De tal manera que quien Instituyó la pareja Como una cuestión obligatoria Para Partiendo de ahí Y poder tener hijos Creo que esto es una luz que nos puede dejar claro Para las mujeres que sufren tanto cuando tienen un hijo Y luego ven que la pareja se les va Espérense Lo que decían aquí No se ilusionen tan de pensar No es así Les estoy demostrando que los tiempos emocionales en cada uno de los seres humanos son diferentes Pero queremos obligarnos con la firma a que sean iguales No es posible Ninguna firma, ninguna ley puede obligar a las personas a coincidir emocionalmente De tal manera que Si le ponemos atención a esto Lo que como vimos es natural Entonces Mujeres, hombres Pensémonos dos veces antes De obligarnos a convivir En tiempos emocionales que coincidan Déjenme decirlo de otra manera A mi pareja Vamos al baile Y yo vengo de trabajar Vengo estresado Tengo ganas de descansar Entonces Es un sábado Y ella está trabajando en casa Por decirlo de alguna manera En alguno de los casos Ella quiere salir a divertirse Y yo vengo estresado Cansadísimo No puedo responder a eso Ella Se molesta conmigo Y digo Es que no me comprende Es que no te va a comprender Viven situaciones emocionales diferentes No digas que te comprenda Entiende que no te va a comprender Y mi pareja Debe saber que yo no la voy a comprender Porque estoy viviendo Un momento emocional totalmente diferente Es imposible Por el compromiso de la firma O porque te dije que te quiero Quiero tratar de De llegar a ese momento Y voy a ir a bailar contigo Pero estoy En una situación En un mundo En una dimensión Totalmente diferente Yo no estoy disfrutando Como tú El baile Cuando me lo pidas Diez veces Te voy a decir que no Ya basta Porque yo no lo disfruto A ver Entonces vamos ¿Qué tiempo nos quedará? No Hay que darle Y hacemos Varios programas Bien Entonces aquí Lo que estamos pudiendo observar Es Uno Hay una tendencia biológica Nosotros somos Organismos biológicos Y la naturaleza Por sí misma Trata de reproducirse Sin importar Si somos ranas O serpientes O perros O seres humanos Hay una necesidad biológica De reproducción Y esa Decía Javier Esa nos va a impulsar De manera natural A aparearnos Le llamemos Como le llamemos La otra La firma Surge Porque en tiempos pasados El hombre siempre ha abusado Cada vez que ha podido Digo El hombre El ser humano en general Abusa De lo que puede Por eso que decía Javier Que no se conoce No nos conocemos suficientes Pues aquellos guerreros Aquellos sultanes Aquellos emperadores Decían Simplemente Porque les daba la gana A ver Quiero aquella mujer Y quiero aquella otra Y esta parte Mela por favor Pero muchas veces Esas mujeres También tenían pareja Y seguramente Algún día El sultán Le pisó el callo A uno que era guerrero A lo mejor A un general Y ese ya no era tan fácil De que le quitaron A la mujer tan sencillo Y entonces Las personas Se empezaron a organizar Y formaron una ley Por sí mismos Donde le dijeron Al sultán Al emperador O al que fuera Oye La mujer que ya esté apartada O que ya tenga pareja Esa tú no la puedes tomar Y entonces Eso se fue haciendo Poco a poco Más costumbre Hasta que hoy en día Ya existe una carta Compromiso Donde Un contrato Donde se tiene que firmar Pero todo fue Por ese abuso Que había Y ahora ya se considera Como una institución Matrimonial Que ya está Debidamente legalizada Pero que dice Javier Bueno Independientemente Que ya esté legalizado Lo decía también Arturo Eso no garantiza Ni que vayan a ser felices Ni que se vayan a entender Sin embargo Hay muchas parejas Que logran Tener una relación buena Que tienen hijos Que salen adelante Pero que entre esa Gran cantidad de parejas Observamos Que muchas No logran Ese ideal Que tenían ¿A qué se deberá De un Abro De un porcentaje Santana Este De un 10% Este Bueno Una pregunta ¿Cuánto Cuántas parejas Lograrán De un porcentaje De un porcentaje ¿Cuántas parejas Lograrán Este Terminar O sea Más bien Terminar A ser viejitos ¿No? O Para entenderse ¿Cuántas parejas Lograrán No tengo ni idea Pero Yo Yo si conozco Una De todas las que conozco No me acuerdo De una Que vive en Poza Rica Veracruz Que es Juanito y Linda Son los únicos Que he conocido Toda la vida Que Juanito se levanta Para decir Mi reina Voy al mercado ¿Qué quieres que te traiga? Te voy a traer Un rango de flores Este ¿Cómo no? Mi reina que venga Ya está el desayuno Te lo voy a preparar Pero muy poquitos Ya podemos poner Un 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 porque si conozco yo a muchos que me va a quitar todo se aguantan se aguantan otros la mujer muchos casos que se doblega porque la mantiene y como no trabaja, no aprendió a hacer algo y de que voy a vivir entonces aguanta todo lo que somos los hombres con esa pues cultura que nacimos de ser superiores de ser los que llevan los siglos y abusamos y muchos casos es de que la mujer porque no tiene se tiene que aguantar y así seguimos así seguimos va a haber un alto porcentaje muy alto porcentaje que están siguen pero no porque se entiendan pasan muchos años pasan muchos muchos años en mi caso que tengo como 30 años de casado pues va aprendiendo la pareja o la mujer a que ya no le afecte tanto estaba por ahí un amigo Jesús Frías que su esposa decía dijo ya para lo que le queda unos 2-3 años carne de caliente ya lo aguanté toda la vida al condenado ya para lo que le queda unos 2-3 años carne de caliente ya entonces cuando ya tienes tanto tiempo también va cambiando algo el ser joven el ser joven eres más 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 caliente y andas buscando por aquí va pasando el tiempo una madura y te vas poniendo en paz te vas poniendo en paz entonces pasaron esa etapa difícil que se aguantaron a fuerza se aguantaron a fuerza a fuerza y ya se la va llevando más tranquilo y hay miles y miles y millones de casos así y que la mujer aguantó porque no tenía iba a tener broncas para como así muchas mujeres nos han aguantado si por eso si yo si es difícil ahorita la mujer para mí en particular está al punto de que se ponen tú por tú con el hombre ¿cómo? no sé pero pistean igual no me toman que es una normalidad la igualdad y si más nos ha pegado muy solos los hombres digo por el despapalle que se hace por todo lo que pasa fíjate son tal vez de repente queremos abarcar muchos temas queremos hablar muchas cosas y creo que ahí a veces podemos llegar a confundir a las personas que nos están viendo pero la idea es tratar de transmitir temas como este entiéndolo un poquito a la gente que le interese el tema que le interese a muchas personas porque es un tema muy importante es un tema que es parte de nuestra sociedad que inclusive me atrevo a decir que es la columna de la sociedad que es la familia de papá mamá hijos de ahí viene todo ese rollo y no todos tenemos el conocimiento de todo lo que estamos hablando ni tenemos el control de algunas cosas hay gente que aprendimos en cierto momento a sentir ciertas cosas desde el temor desde el mismo miedo que te da un escenario la sexualidad cómo se siente cómo se percibe y también hay forma por decirlo así de rapidito cómo las controlas también eso lo aprendimos hace mucho tiempo nosotros y sí funciona sí funciona y hay un momento que te das cuenta que el cerebro puede más que cualquier otra cosa y que apresa controlar cosas pero bueno es una experiencia muy propia ojalá y lo que estamos platicando es un poco lejos de confundir a la gente y a los sentidos y a los ojos el amor es así me estoy exagerando tal vez no te suelará ni cuidarme de ti no te suelará